¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos, solo yo ¿Quién te hará tripiar, guayó, guayó? Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar, te empieza la cabeza, guayó, guayó, guayó ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime quién te quitará las espinas de tu corazón, solo yo Tú mi religión, guayó, guayó Hoy te quiero más que siempre